¡Qué bonita! ¡Ay, qué bonita esa codija! ¡Ay, qué hermosa! ¡Ay, qué hermosa! ¡Ah, ah, ah! ¡No puede morir! Miren cómo se ríe de mí. ¡Miren cómo se ríe de mí! ¡Ay, qué bonito cotorrito! ¡Mmm, qué rica cobija calientita! ¡Vamos! ¡Arrópate con tu cobija! ¡Vamos! ¡Echa la patita! ¡Echa la patita! ¡Echa la patita! ¡Echa la patita! ¡Ay, qué bonito! ¿Dónde está tu gatito, Vicky? ¿Dónde está tu gatito? ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, qué hermoso!